Cuando te echas unas carreras Una, dos, tres, fierro, 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 fierro Fierro, se caiga, ¿qué pasó? Cuando hueles feo Qué asco huelo ¿A qué huele? A chivo correteado Cuando tienes hermanos mayores Cuando tienes hermanos mayores ¡No! ¿Por qué? El niño señor ¿Dónde vieja? ¿Dónde su señora? Cuando vives en Italia Cosas que son ilegales en Italia Nosotros Cuando llegue el de los algodones Cuando te confundes de película ¿Qué son? Cuando andas en bici Mi novia en bici Aguas Cuando tienes hambre Yo esperando que mi sobrino se pare y camine Tú sabes cocinar El niño belicón En la radio En la radio En el radio conchilero En la radio En el canto Que hasta ya lo torcieron Y pisa la gas Lo que nos viene siguiendo Cuando te hace de cenar tu papá Yo haciendo mi tarea Y mi papá Siguiendo el pescado Cuando te muerden Le dio toques Cuando te llevan a las nieves Vio la paleteria y adiós mujer Cuando andas con tus compitas El niño vivillo A ver si estás en una pelea Y vas perdiendo ¿A cuál santo le rezas? El santificado sea tu nombre Golazo A perro hasta yo me engañe Final inesperado Cuando te la aplican A las de tres los abres Una Dos Tres Ábrelos Ábrelos Ya Ábrelos Ya Ábrelos Cuando sacas el mamalón El niño chalán Veinticinco De largo Y luego Mira El espejo Van a ser los espejos Mijos Los espejos son de Cuarenta y dos Yo digo Cuando sales con todo La niña celosa La niña celosa ¿Usted a quién quiere más amor? ¿A mí? No, amor ¿A mí? ¿A mí? Oye ¿A quién quieres más? ¿A mí? ¿A mí amor? ¿A mí? Amor Cuando te dejan Con tus sobrinos Cuando llegas Al McDonald's Cuando educas A tu hijo Oiga señores Está muy chiquito El niño Para que le ande dando Eso Aparte está bien frío ¿Qué tiene? A mi hijo le gusta ¿Cómo le va a gustar? Está bien chiquito Y luego tiene chile Le estoy dando tantito Es para que pruebe No señor Le va a hacer daño ¿A usted qué le va a ir a Vaya a educar A sus hijos? Cuando te llamas Isabel Nueve meses Pensando su nombre Y que le acaben Diciendo Chabela Y que ahora ella Diga que ese es su nombre ¿Cómo te llamas? Chabela ¿Cómo? Chabela ¿Cómo se llama su hermana? ¿Eh? Chabela ¿Cómo se llama? Cuando te encuentras A tu mamá Cuando quieres un huevito kinder ¿Qué es mi niña? Es el huevo kinder de chocolate ¿Huevo kinder de chocolate? ¿Te portas muy bien Cuando quieres conseguir algo ¿Vale? Sí Cuando te llevan a la escuela Cuando traes sentimiento Hermana ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué se llama? Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Cuando te da miedillo No pasa nada Oiga ¿Tú? Serio Firme Demuéstrale todo su amor Chingada madre Que sepa que la quieres Ay, ay, ay Vila La cantas unas canciones Bien perrunas Espero no seas un soblado caído Mijito Te amo Te amo, mi amor Tú puedes Tú puedes Conquístala Seguro de ti mismo, mi amor Estás muy guapo Ay, qué bonito Le digo que sí Ay, he vuelto a creer en el amor Ahora solo espero que no me lo lastime Qué razona Esperemos les haya gustado bastante este video Recuerden ir a seguirnos a Spotify, raza En nuestra cuenta de Spotify Porque ya se vienen los cumbiones, raza Y van a estar con Tokio, raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos en nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN